Nuestra mexicana rifada, Covadonga Lara, gracias por estar aquí, arroba Covadonga LM, de Lara Mijares, directora creativa, productora y artista plástica. Te incorporas a los 16 años a Grupo Eco. A ver, cuéntanos, ¿qué empezaste a hacer a los 16 años, Covadonga? Bienvenida a nuestra mexicana rifada. Además, qué bonita eres. ¿Por qué eres tan bonita? Gracias. Pues me hicieron con amor, yo creo. Yo creo que sí. Es mi planeada. Yo creo que sí. Cuéntanos. Muchas gracias por tenerme aquí. Pues es muy curioso porque es muy relevante el momento en el que yo decidí hacer homeschool y dejar la preparatoria tradicional e integrar mis estudios a la casa. Entonces tenía mucho tiempo disponible y me ponía a colaborar con artistas en general antes de que la era de los influencers fuera algo. Entonces, pues mi Instagram se fue llenando de material peculiar cuando la mayoría de las personas apenas exploraban la selfie, ¿no? Entonces, varias personas que se les llama PR, que son las encargadas de las relaciones públicas para las empresas, me empezaron a buscar porque era un perfil muy peculiar, supongo, para todos los estudios de mercado que querían hacer para abrir nuevos antros, traer bandas extranjeras que antes nunca habían traído a México, etc. Y se me da el encuentro con estas personas de relaciones públicas de antes llamado Sicario, que es la segunda empresa más importante de entretenimiento en vivo después de Ocesa. Sí. Y a los 16, curiosamente, yo les ayudaba, yo no sabía que eso era un trabajo, pero les ayudaba a dirigir bien el target, ¿no? De, ok, ¿quieres traer a B-York? Pues esta gente te lo consumiría, esto, ¿no? Etcétera. Y resultó que era muy buena relacionándome con gente famosa, ¿no? O sea, gente que mucha gente admira. Y existe este puesto que mucha gente ignora, que vive detrás del backstage que se llama Hospitality, y te vuelves esta especie de mamá, mamá y productora para las bandas internacionales que llegan a México. En inglés tiene un nombre propio que se le llama Lee Aison, que es esta persona donde llega y depositan toda su confianza en ti, tanto que el show va a salir bien, su logística está en orden, entre otras cosas un poco más personales. Entonces, a los 16 se me dio esa oportunidad de empezar a relacionarme con artistas internacionales que venían a México. Y al cumplir los 18, como ya tenía todo un catálogo de artistas, pues pude firmar con Ocesa, y me pude volver de las productoras más jóvenes en el área de sus espectáculos en vivo en Ocesa, hacia festivales. Entonces, ha sido un recorrido muy peculiar porque a los 16 yo era amiga de bandas que mucha gente prestigiaba, entonces era muy chistoso porque hay una película que se llama Almost Famous, y trata de esta chica que acompaña a la banda, pero no como una groupie, sino como que realmente es un sustento moral y profesional para ellos. Entonces, era como, soy ese 1% de México que recibe a bandas como Rammstein, como Sophie Tucker, como MGMT, como B. York, y nadie sabe que existe ese puesto, y la mayoría de mis compañeros apenas estaban explorando qué estudiar, ¿no? Entonces, de repente era como, ¿qué tal tu fin de semana? Y ellos me narraban un fin de semana genérico, por así decirlo, y me di cuenta que yo era adicta a la vida extraordinaria. Sí, porque mientras ellos querían ir al cine, tú estabas con Marlene Manson, ¿no? Exacto. O con Major Lazer, o con Julian Marley, con cualquiera de estos, ¿no? Eras parte de la vida de ellos durante su estancia en México. Sí, correcto. Y claro que para mis papás era algo muy extraño, o sea, mi mamá siempre me vio como mi hijita que está con hombres rockstars, a ella no le importaba que fuera el hijo de Bob Marley, ¿no? Ella sí se abogaba más por mí como mamá, y mi papá sí me ponía un poco más la presión de qué me iba a servir eso, de qué me iba a servir relacionarme con estas personitas especiales. ¿Y de qué te sirvió? A ver, importante, Covadongalara, ¿de qué te sirvió? Me sirvió demasiado en mi seguridad como artista, como que mi desarrollo creativo lo pude desempeñar empíricamente y con varios maestros que pues tuve la fortuna que fueran personas ya exitosas en ese ámbito. Entonces, cuando yo fui hilando las cosas, porque yo me hago mi propia ropa a veces, y llegaba alguien como la cantante Bomba Estéreo y era como, me encanta lo que tú traes, quiero que tú me lo pongas. Y poco a poco se me fueron sembrando estos votos de confianza, que luego fue como, wow, o sea, esto sí es una chamba, ¿no? O sea, ser diseñadora de modas, dirigir imágenes públicas, diseñar escenarios. Entonces, fui entendiendo el punto clave de lo que necesitaba estudiar en ese momento para hacerlo profesionalmente, ¿no? Y cuando entré a la universidad, entré a estudiar animación a una universidad muy exigente. Entonces, era muy chistoso porque a nivel estudiantil el reto era entregar un proyecto al trimestre y yo era como, oye, Imagine Dragons me ofreció diseñar sus luces para el Corona Capital. Necesito aprender a usar este software ya. O sea, apruebe o no apruebe tu materia, pero enséñame a usar este software porque yo en un mes tengo que diseñar un show de luces para 180 mil personas, ¿no? Entonces, como que entendí, entendí muy puntualmente cuáles eran mis metas y hacia dónde dirigir el aprendizaje que recibía, ¿no? Y creo que en esta época donde mi generación, que es la generación Z, recibe demasiado estímulo por todas partes, luego ni sabemos dónde aterrizarlo y las bandas me ayudaron a entender que tienes que hacer todo en lo que eres buena y así creas tu propia autenticidad en tu trabajo y pues de eso se trata, ¿no? Como que aprendí a no autolimitarme, como que era así de claro, no es cierto que solo puedo hacer una sola cosa. Si soy buena y aprendo y me comprometo, puedo aprender a hacer muchas otras. Y me comparaba con mis compañeros que ellos estaban estudiando una sola cosa, ¿no? Entonces, tal vez ellos son másters en esa única cosa, pero ahora las competencias son muy diferentes que antes. Entonces, pues definitivamente empecé a llevar la delantera de la carrera de la vida. O sea, como que era de que, claro, yo sé ponerte un escenario, o sea, te sé hacer un set, te sé hacer un concepto de tour, te sé hacer tu logística, etcétera, etcétera. Entonces, aprendí demasiado. Evidentemente era muy complicada la vida, como mi ritmo de vida. Entonces, elegí la vida real en vez de la escolar en ese sentido, pero me dio demasiado aprendizaje. Y como creativa no había nada mejor que mis mentores, con todo respeto a mis maestros que los quiero mucho, pero mis mentores eran, pues Marley Manson me explicó a alguien que logró crear algo de la nada y era como, claro. Gracias, Cobadonga, Cobadonga LM, arroba Cobadonga LM. Gracias por estar aquí, te felicito. Bien bajado el balón, buenas decisiones sin duda en tu vida para llegar a ser hoy una mexicana rifada. Host a productora, así, escala host a productora, ¿no? Es increíble. Gracias. Gracias. Gracias.